Buen día, buenos días. Comenzamos cuando queráis. ¿Alex? Hola, mister. Buenos días. Aquí arriba. Un par de cuestiones. La primera, me gustaría saber qué planteamiento tiene mañana en mente. Si van a ir a buscar al Barça o les esperarán atrás. Y la segunda pregunta, teniendo en cuenta cómo aprieta Víctor Sánchez y el carácter de este futbolista, ¿cómo te trastocan los planes de cara al partido? Hola, buenos días. Empezaremos por la segunda. Creo que todos sabemos del potencial que tiene Víctor Sánchez, de lo importante que es para nosotros. Pero bueno, somos un equipo de fútbol y lo decimos siempre, las bajas, los accidentes que nos puedan pasar, tenemos que sobreponernos a ellos. El equipo está preparado para afrontar un partido serio, un partido con mucho compromiso, con mucha ilusión. Y la verdad que está claro que es un granísimo jugador. Siempre quieres tener a disponibilidad tuya los mejores jugadores. En este caso por tarjeta no puede estar. Pero eso es porque en un partido anterior la ha tenido que hacer bien, la ha tenido que sacar esa quinta tarjeta. Y siempre que sea para un beneficio del equipo, es importante que sea un partido o sea otro, saldrá el compañero y estoy convencido que el que saca lo va a querer hacer igual o mejor que él. En cuanto a la primera, claro, no te puedo tampoco descifrar la táctica, ¿no? Si no sería una cosa, le estaría dando ventaja al rival, ¿no? Nosotros tenemos que volver a ser el equipo competitivo, el equipo agresivo, con las líneas juntitas, con poca distancia ante nosotros, sabiendo que al Barça le gusta jugar mucho por dentro, que saca pases de donde no los hay y a partir de ahí hacernos fuertes, hacernos duros y seguro que luego vamos a tener nuestras opciones con balón para hacerles daño. Hola, bon dia aquí dalt a la teva esquerra, Sergio. Heu revisat moltes vegades el vídeo del partit de la primera volta al Camp Nou. T'ho pregunto en el sentit de revisar errades, però sobretot també extreure virtuts. Sí, sí, hombre, está claro que hemos intentado ver todas las posibilidades, ¿no? Pero el abanico es tan inmenso, ¿no? Tiene tantas alternativas que al final es complicado el hecho de poder ir descifrando todas una detrás de otra, ¿no? Sabemos que allí en la primera parte hicimos un gran partido, sabemos que el equipo compitió a un gran nivel. Ahí te demuestra que somos capaces de poderle plantarle cara. Yo estoy convencido que aquí en Cornella el equipo va a dar buena imagen, vamos a competir, vamos a hacer un gran partido y ojalá todo eso nos ayude a poder conseguir una victoria. Hola, Sergio. Carlota de Radio Nacional. Mañana, ahora hablabas de Cornella, de la importancia del estadio. Sería una buena oportunidad para sumar la primera victoria aquí en un derbi y también de paso romper la racha del Barça que lleva 13 partidos sin conocer la derrota entre todas las competiciones. Sí, sí, la verdad que un poquito de todo, ¿no? Pero sobre todo sería una gran noticia para nosotros, ¿no? Para los jugadores, ¿no? Que se lo están currando, que han hecho una temporada genial y siempre que ha ganado un rival del potencial del Barcelona, pues, bueno, te da mucho más prestigio, ¿no? Te sube el nivel, ¿no? Luego también por la afición nuestra, ¿no? Después de lo de la Copa, el partido de mañana tiene un cariz especial y yo creo que sería una buena devolverles un poquito, pues, ese sabor amargo que tuvimos en la Copa, un poquito de una alegría de ese nivel, sería importante para ellos y luego, pues, por lo que tú has dicho también, ¿no? A nivel de que sea una victoria importante, tanto a nivel de puntos como a nivel de prestigio, por encima de si rompemos la racha de ellos o no, ¿no? Sobre todo por nosotros y por romper la racha esa nuestra con ellos, que los duros individuales parece que llevamos tiempo sin poderles ganar. Sí, Sergio, el Barça acaba de conèixer el seu rival a la Champions. Potser és un bon moment per posar-li's mà, tenint en compte que potser estan massa distrets pensant en el Bayern i el derbi els hi queda una mica més. Bueno, bueno, son la doble lectura del fútbol, ¿no? Quizás también el hecho de haber ganado de una forma tan aplastante al Paris Saint-Germain, que es todo un equipazo, les da mucha más confianza. Yo creo que ellos son profesionales, ellos saben separar perfectamente cuando tienen que conectarse para la Champions, cuando tienen que conectarse para la Liga y nosotros tenemos que prever que el Barça que va a venir aquí va a venir con todas las de la ley, que va a venir a intentar ganar el partido. Ellos saben que el partido de mañana lo van a tener complicado, saben que van a tener que estar muy atentos, que van a tener que dar una buena versión y con eso es lo que me quedo, ¿no? Tenemos que pensar siempre que enfrente vamos a tener a un buen Barça. Hola, Sergio, buenos días. El Barça atemoriza más por lo que es en el campo, como juega y demás, pero también por lo que representa ganar al Barça, aquí no se le ha ganado nunca. ¿Eso pesa también? No, yo creo que el tema de las estadísticas, lo que decimos siempre, no eso lo manejáis vosotros y eso está bien para intentar incentivar, para intentar motivar a los jugadores, pero no es una cosa relevante de cara al partido. Sí que es verdad que el potencial del Barça te hace estar un poquito más atento, quizás te hace no estar tan suelto a nivel de práctica tu fútbol, pero bueno, son cosas del fútbol que hay que saber que son así y poco a poco en el campo, si vas encontrando soluciones, si vas haciéndolo bien, esa sensación la vas cambiando y ojalá seamos capaces de conseguirlo mañana. Al margen de lo que pueda pasar en la Liga, que lo de jueces ya ha quedado claro que no lo vais a hacer o que no lo pretendéis, ganar al Barça mañana es, como decía ayer tu portero, es la guinda al pastel y es pasar de un notable a un sobresaliente de la temporada. Hombre, yo creo que sería una buena noticia, sobre todo a nivel deportivo por eso, por lo que conlleva ello, que demostraría que el equipo, después de la gran temporada que está haciendo, encima ha competido entre un gran rival, ha sido capaz de ganarle, hemos sumado esos tres puntos que nos seguirían ir en ese pasito a pasito, en ese mini objetivo a mini objetivo y sobre todo por eso, porque también pienso que es un poquito, compensaríamos un poco ese sinsabor de la copa con una alegría máxima como el ganar a tu máximo rival. Máximo rival local. Buenos días, hoy usted ha hecho un llamamiento hacia la afición para que mañana acude más al estadio de Cornella. Ante un rival que está acostumbrado a vivir ambientes hostiles en otros territorios, tanto en España como fuera, ¿qué importancia tiene la afición en un partido que es un derbi? Bueno, yo creo que la idea del club ha sido una idea genial, mandando el mensaje de que necesitamos de todos, de que los jugadores se sienten mucho más fuertes, sacan su mejor fútbol cuando el campo está con un buen ambiente, está lleno o muy lleno, y la verdad que ha sido una iniciativa simpática, yo creo que simpática pero también contundente, es un llamamiento a que la gente aparezca, que el partido lo requiere, y pienso que el equipo está en una situación privilegiada, los jugadores están en una situación más tranquila para poder afrontar el partido con todas las de la ley, y parte de que mañana sea un gran partido va a depender de la afición. Precisamente los jugadores a lo largo de la semana han mostrado esa tranquilidad y esa confianza, porque cuando se les preguntaba opciones para superar al rival, defensivamente somos muy buenos, decían, y arriba tenemos tres hombres que ven gol con facilidad, y hay que ganarle la espalda al Barça. ¿Esa es la clave? ¿Aprovechar esa defensa que juega adelantada para poder pillarles? Sí, sí, hombre, es una de las posibles claves para trabajar y que hayamos podido trabajar durante la semana, lo que hemos comentado antes, estar juntitos, que ellos no tengan posibilidad de filtrar ese tipo de pases interiores, saber que ellos acumulan muchos hombres a nivel ofensivo, pero eso hace que a nivel defensivo, tras un corte y un primer pase de seguridad, puedas encarar a las espaldas de los laterales, incluso lo que hemos comentado, un balón a los puntas, para intentar generar un 2 contra 2 o un 2 contra 3, y a partir de ahí saber que arriba tenemos gente que lo puede solucionar bien. Ojalá estemos bien acertados en todos esos aspectos. Hola, Sergio, ¿conoces bien a Luis Enrique? ¿Esperas alguna sorpresa de él? Y luego una curiosidad, ¿qué le vas a decir ahora? ¿Le vas a desear suerte por la Champions? No, pero yo sabéis que con Luis Enrique le tengo un gran aprecio, el soporto conmigo genial en la época nuestra de jugadores, coincidimos en el Mundial de Corea y estuvo muy atento hacia nosotros, y está claro que a él personalmente le deseo muchos éxitos, pero bueno, no mañana, está claro, no es una evidencia, no mañana nosotros queremos ganar, y yo creo que no va a haber ninguna sorpresa, es más, pienso que Luis Enrique sabe de las ganas que nosotros tenemos en ganar ese partido, sabe que vamos a plantear un partido con la tranquilidad que tenemos, pues aún todavía con más confianza en él, y yo pienso que va a poner al mejor equipo que el crea, el equipo de Gala. Buen día Sergio, ¿quina importancia tiene para tú la estrategia y la pilota aturada en el partit de demá? Pues yo creo que no somos conscientes muchas veces del balón parado de la importancia que tiene, y mañana sí que es verdad que el Barça en ese aspecto ha mejorado, sí que es verdad que los números están ahí, anteriormente se le generaban más ocasiones de gol, se le remataba más, pero bueno, la verdad que este año han hecho un buen trabajo, no solo a nivel defensivo, sino a nivel ofensivo, ya incluso ya en los córners tienes que estar pendientes, porque tienen opciones y ya han metido en gol, no simplemente los hombres más altos como puede ser Piqué o Busquets, sino que incluso hay opciones para Messi, que incluso han metido gol de córner, hay opciones que buscan otra alternativa, el balón parado se está convirtiendo en un arma muy importante, el Barça la está mejorando, y es una cosa con la que tenemos que estar pendientes. Una de las claves para mañana intentar parar al Barça, recordábamos el partido de la ida, y Víctor Sánchez fue una de las piezas que colocaste como interior para reforzar esa medular y los pases interiores del Barça, ¿para mañana vuelves a barajar esa opción de reforzar la medular con otra alternativa? Sí, es una opción, allí en casa decidimos poner a Víctor Sánchez, porque él físicamente es un portento, y Dani Alves tiene mucha subida, y sabíamos que además de equilibrarle nos iba a dar esa opción de poder iniciar por ahí el fútbol ofensivo. Mañana hemos barajado dos o tres opciones y la verdad es que tenemos que madurarlas, tenemos claro cómo vamos a jugar, pero no vamos a anticipar nada, pero sí verá que allí lo vimos así, lo intentamos hacer así, la primera parte nos salió bien, luego no, vamos a intentar ajustar todo. Buenos días, has hablado un poco de lo que significa para la plantilla, también para la afición, ¿qué supondría para ti personalmente ganar el derbi? Pues lo mismo que para, perdón, lo mismo que para la plantilla y para la afición, una inmensa alegría, una satisfacción, pero sobre todo un reconocimiento a mis jugadores, nosotros los entrenadores, está claro que somos un poco a la cabeza más visible, pero sin ellos no somos nadie, entonces sobre todo me alegraría muchísimo por ellos, por el año que han hecho, por lo bien que hemos jugado, por lo bien que hemos competido, y pues ya digo, una victoria de prestigio. Hola, Jamie Easton, para Bainsports, Estados Unidos, tú jugaste como jugador en este club, y supiste lo que significa un derbi catalán, para todo el españolismo, hemos hablado con muchos aficionados del español, y nos han expresado esa importancia de ese partido, no sé si eso llega dentro del vestuario, ¿cómo se puede controlar incluso eso, si las emociones están a flor de piel en un partido así? Sí, yo creo que todos los jugadores, todos somos conscientes de la importancia que tiene este partido, de la relevancia que tiene este partido, y la alegría que significaría ganar este partido para nuestros aficionados, en el día a día, además como ha habido la fiesta de San Jordi, y más luego actos así, la gente se acerca a los jugadores, se acerca a nosotros, y nos ha explicado los sentimientos que tienen, y la ilusión que tienen depositada en este partido, y en que hagamos un gran partido, y sobre todo que consigamos una victoria, ojalá estemos a la altura de toda esa ilusión, yo creo que pienso que siempre que se genera una ilusión máxima, es positiva, al jugador le gusta, que la gente le exija y le pida, y le exprese los sentimientos que tiene hacia ese partido en concreto, pues yo pienso que hace que te centres más en él, y que estés más metido en él, y ojalá todo eso nos sirva para hacer un gran partido, y conseguir un buen resultado. Dos preguntas, en los últimos partidos ha estado rotando el doble pivote, no sé si era por la acumulación de partidos que venían, por hacer rotaciones, o por que les pide mucha intensidad, y que se exprima en cada partido, y por eso va rotándolos. Sí, sí, la verdad que también la que te has dejado, que los cuatro están haciéndolo muy bien, a un nivel muy alto, y bueno, y también es lógico que tengan sus minutos cada uno, pero sí verdad, que jugando con un 4-4-2, si queremos un poquito liberar a los dos puntas del trabajo defensivo, aunque últimamente lo están haciendo muy bien, los dos pivotes son los que tienen más metros para recorrer, son situaciones con más de gaste físico, y el equipo ahí es donde realmente más nota un poquito la posible acumulación de partidos. Todo eso sumado a que los cuatro están haciendo a un alto nivel, los cuatro se merecerían jugar mañana, hay dos que no van a poder jugar, uno por tarjeta y otro porque al final la decisión será mía, pero es una lástima porque los cuatro merecerían jugar el partido mañana y al final tienes que decidir, pero tú lo has dicho bien, pienso que es la posición donde más de gaste hay y donde más fuerte debemos estar. Una última cuestión, ¿qué importancia tienen el haber encontrado el equilibrio en las bandas con Lucas y con Víctor para defender dos jugadores que se exprimen tanto en defensa como en ataque? Pues la verdad que tú has dicho, no, equilibrio, la palabra al final siempre es equilibrio, son dos jugadores que leen muy bien el partido, que saben asociarse en defensa cuando tienen que hacerlo y saben desplegarse en profundidad a nivel ofensivo cuando tienen la oportunidad. Aparte de todo ello, nos aparecen por dentro, nos dan alternativas tanto por dentro como por fuera y la verdad que ahora mismo se encuentran muy cómodos, el equipo se encuentra muy cómodo jugando así y contento de estar en este momento. Sergio, hablabas antes de la buena relación que tienes con Luis Enrique, yo no sé si habéis tenido también caminos paralelos esta temporada, que habéis recibido críticas, ¿tú entiendes las críticas hacia Luis Enrique teniendo el equipo vivo en las tres competiciones? Bueno, la verdad que nunca, yo no sé quién para opinar de ello, yo solo digo que yo creo que está haciendo un buen trabajo, un gran trabajo, ahí están los resultados, sí que verá que a veces, pues bueno, uno toma, no que hace juicios apresurados, sino que en muy poco tiempo quieres que pasen muchas cosas y cada cosa necesita su transición, necesita su tiempo, yo creo que él lo ha hecho en el campo, que es donde realmente lo tiene que hacer, y a partir de ahí los demás peleamos cada uno por lo suyo, yo realmente me centro en lo mío, pero sí que verá que bueno, que desde la cercanía o la distancia, entre comillas, pues veo que, que creo que su trabajo ha sido y es muy bueno y los resultados están ahí, y ahora es donde, donde le queda, pues bueno, la última parte, ¿no? Sergio, tú comentabas hace un momentito que el español afronta al partido con la tranquilidad que da la buena clasificación, pero hay opciones de séptima plaza, hay opciones de Europa, y supongo que es necesario puntuar por el español y no por favores a terceros. Echaba de menos la pregunta de Europa, con un favor a un tercero. No, no, creo que ha sido aquí, que le hice hasta tu capa, que ya me la preguntaras. No, sí que, sí que es verdad que, que bueno, que ya te digo que el tema de Europa, solo, solo lo dije la semana pasada, ¿no? Solo me viene a la mente cuando, cuando vengo aquí, porque sé, que bueno, que en alguna rotación vuestra me va a caer la pregunta, ¿no? Lo importante de mañana es, sobre todo, ganar el partido, ganar esos tres puntos, que bueno, que nos harían seguir creciendo, seguir siendo mejor equipo, y bueno, y entre un grandísimo rival, ¿no? a partir de ahí, lo que tú dices, ¿no? Ojalá, pues bueno, ese mi objetivo nos haga llevar al siguiente, que sería el partido en Granada, para volver a ganar esos tres puntos, que serían igual de importantes que los del Barça mañana, no sé, quizás menos emocionales, pero igual de importantes que los del Barça. Entonces, a partir de ahí, a seguir, a seguir y a seguir, pero no, no, no veo lo que tú me estás comentando, la pregunta aún no la veo, yo solo veo en ganar al Barça y conseguir esos tres puntos. Joan, que va cambiando escenario. Sí, me gusta. Oye, ¿te quita el sueño a los tres de arriba del Barça? No, no, la verdad que no, la verdad que no. Admito que son, bueno, admito no, y reconozco que son grandísimos jugadores, que son, bueno, futbolistas de otro nivel, pero yo estoy convencido que, bueno, que nosotros tenemos armas suficientes como para poderlos frenar, el equipo tiene que estar muy confiado en sí mismo, yo pienso que a un partido puede pasar cualquier cosa y yo estoy convencido que tenemos las armas suficientes para pararlos. Otra cosa es que, bueno, que mañana seamos capaces de poder hacerlo, pero quitarme el sueño no me los quita.